muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y este vídeo lo estoy haciendo improvisadamente no tengo nada preparado tampoco nada arreglado de mis personajes pero pues se me ocurrió en este momento dije bueno a darle a grabar y pues bueno chicos este tema es de la exclusividad yo creo que ha pasado un año más de un año con esto de navidad pues a raíz de todo este tiempo ha habido eventos ha habido la la champions de con móvil así que pues claro que todo eso ha dejado buenas cosas buenos recuerdos buenos momentos y pues bueno yo voy a mostrar un poco de la exclusividad que cosas que no vamos a ver a volver a ver obtener dentro del juego por lo por el momento tal vez más adelante se tome la decisión de todo esto meterlo poderlo comprar pero por el momento no es imposible así que bueno chicos vamos a empezar con el primera skin o personaje y pues no sé la verdad es que no tengo nada ordenado no puedo vender a los pases de batalla pero yo creo que todos tenemos idea de cuáles pases son los más exclusivos yo consideraría lo más exclusivo el primero segundo el tercero y yo creo que hasta el cuarto y el quinto de exclusividad sería lo más exclusivo y ya más adelante ya sería un poco también exclusivo pero depende mucho del tiempo que pase va a ser más exclusivo tu pase así que bueno chicos empezamos con a ver este es que me gusta la verdad finalmente me terminó encantando y no no es tan cara entonces yo creo que el primer personaje exclusivo sería el ghost pero pero no no sólo eso chicos o sea yo creo que lo más exclusivo donde está sería el avatar este fue fue del primer pase de la primera temporada también está su marco pero la verdad lo más exclusivo para mí que nunca voy a cambiar de mi cuenta es este avatar foto de perfil también el marco pero el marco me quedo con el marco de de esta ruleta porque combina muy bien con el el fondo del perfil de ghost y pues es muy es muy llamativo el marco así que eso lo consideraría exclusivo y pues vamos a ver qué más puedo meter aquí de exclusividad tomando este tema pues bueno él comentaba el personaje de ghost el primer personaje exclusivo aquí está goz bien bien lindo creo que mucho lo lo aman lo quieren tener este ghost pero yo realmente pues me encanta me encanta también pero creo que en lo que es diseño y tener más novedades pues tenemos el de ruleta al nito o sea todas las esquinas claramente van van mejorando con el tiempo pero esto se trata de exclusividad y poca gente tiene esto así que por eso el nivel no de este personaje es muy alto y pues que otro persona bueno no recuerdo realmente cuál es la segunda temporada pero es este alemaison la segunda temporada la tercera temporada no recuerdo si es de su hijo o de otro personaje así que también aquí venía este personaje venía y creo que venía el ripper o otro personaje no estoy muy seguro pero bueno vamos a seguir con la exclusividad bueno es que esto tengo tengo mucho y pues de hecho yo tengo de este dos personaje el de cajas y el de eventos que no hay nada de diferente la verdad así que pues si tú compras un personaje de caja toma en cuenta que ese mismo personaje va a tener otras mejores versiones y o iguales versiones y o iguales versiones que pueden salir para los jugadores que hagan los eventos o alguna promoción dentro del juego así que alguna colaboración o con alguna marca que ya se ha hecho eso comentó con este con la marca de bebidas energéticas y creo que alguien la cosa sacaron la la loco cosmo la icr el cosmo y otras cositas no ella con material como refrigeradores playeras cosas más realistas no de la vida entonces yo creo que eso se se refleja mucho no en los personajes también la urba no trae otro personaje que ha vuelto esta temporada también es exclusiva de la temporada que salió este personaje salió con ella no estoy muy seguro creo que fue eso creo que sí si no pues ahí me me corrijo en mercenario 5 ya saben este personaje también muy muy este exclusivo el de la temporada vamos a ponerlo equipar listo este sería el primer personaje relativamente bueno de recompensa de rango de aquí las recompensas de rango fueron totalmente distintas ya ofrecían una calidad superior el yo diría que mucho más superior tenemos esto tenemos la acá en multijugador en ese tiempo era difícil subir después cambió ya es como que no se enfoca tanto en lo que es el rango sino que más que el jugador se sienta libre sin presión y sea el mismo y pues aunque a pesar de eso yo creo que si hay jugadores que siguen teniendo miedo de 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 jugar libremente no no sé si me explico y lo he notado en algunas partidas pero es bueno que ya no dependa mucho del rango sino simplemente de de que no querer perder tanto así que bueno chicos pues este comentaba este personaje mercenario 5 y creo que fue de los mejores y estará para el recuerdo lo pueden ver aquí otro personaje a ver creo que bueno es que los de los pases yo comento eso siempre va a estar exclusivo este personaje de la verdad otro personaje exclusivo el ruiz de champions este ruiz es del personaje también de de la bueno de la temporada y del pase de batalla que venía con alex mason así que pues eso pues compañeros ruins así que pues pueden ver aquí lo diferente que tengo me faltaría algunos que salió en el lote pero no lo compré porque al final pues ya tenía esas armas y ese personaje pues no me llamaba mucho la atención era uno que era un muñeco era como de juguete tenía la luz de cartón la hay 25 de cartón que son buenas armas lo comento y además era en promoción del lote yo creo que mejor es opción pero yo no yo no quiero coleccionar o tener armas repetidas que ya puedo usar por su calidad pero es bueno bueno diseño espero que lo vuelvan a meter y la gente lo pueda comprar pero de momento este personaje difícilmente de conseguir sólo si jugaste y clasificaste jugando tus 30 partidas solamente así lo podías conseguir no hay muchos jugadores que quien a pesar de que participaron no lo consiguieron y algunos que clasificaron la primera etapa pues tampoco consiguieron este personaje así que si si eras muy bueno y clasificaste no lo conseguiste y si eras muy malo y no conseguiste la 30 partida pues tampoco lo conseguiste así que es un muy exclusivo difícil de ver yo a veces lo utilizo pero pocas veces también porque vaya que me voy olvidando de los personajes también tenemos el de zombies a este compañero este personaje también es exclusivo de lo que fue el evento de zombies después dieron la por la oportunidad de conseguirlo por tus monedas de oro y lo podías comprar y comprar piezas y conseguir toda la colección la el revólver del modo zombie la hecha de lava y este personaje así que era todo todo más fácil ya en el último momento de su de su lanzamiento por decirlo así ya cuando el modo zombie ya ya no había regreso así que bueno ese también era un buen personaje no sé es que este de evento o sea no los meto porque la verdad no los creo exclusivo tenemos este de temporada actual y bueno este también es exclusivo este lo puedes comprar en caja otro diseño distinto pero lo puedes comprar que otro más persona yo siento que me estoy dejando muchos personajes aquí pero tenemos también a phantom phantom estoy tomando lo más interesante para mi punto de vista phantom de la champion también otro personaje que que es diferente al al original pero muy bueno la verdad muy bueno el diseño muy diferente tiene ese toque de de amarillo o amarillo como un poco dorado puedo decir y pues nada chicos esos serían de momento los personajes que yo considero supamente difícil de conseguir exclusivamente y que no importa si eres un jugador que gasta mucho o no gasta en el juego estos personajes estaban disponibles totalmente gratuita gratuitamente pero únicamente lo podías conseguir si de verdad le dedicaba mucho tiempo al juego y cumplía con los requisitos del evento como es el del champion que eran las 30 partidas y si clasificate si clasificaste la primera partida ya no podías conseguir al ruins pero bueno consiguias muchas mejores cosas porque eres muy bueno así que bueno chicos yo me despido espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta luego disculpen si dejo algún personaje la verdad es que no organice nada me hubiera gustado organizar todo pero también pues creo que de esta forma también se dan una idea no de que hay personajes bastante bueno que fueron gratis así que bueno chicos disfruten el juego pásensela bien y nos vemos hasta luego bye cuídense adiós